En esta tercera ocasión que soy senador, me propuse concluir ese anhelo de la historia del Senado. Me propuse en el articulado, en el capitulado de los libros que fueran seis tomos y me propuse del 2019 concluirlos el 2024. El 2024 porque se cumplen 200 años del Senado mexicano y 200 años de la primera constitución mexicana.